Bueno chicos, nuevo vídeo de Fortnite, hoy vamos a hablar de una nueva skin que va a venir dentro de poco a Fortnite, cómo la vamos a conseguir y cuándo la podríamos conseguir. Hace unos cuantos meses se filtró esta skin para salir en Fortnite, pero finalmente no pudo ser. Epic Games, en vez de sacar esta skin, pues sacó la versión chica de este personaje. Entonces ahora Samsung va a hacer una nueva promoción con Fortnite, ya sabéis que hubo la promoción de la skin Galaxy, así que ahora después lo comentaremos, pues va a hacer una nueva promoción y en esta nueva promoción vamos a conseguir esta nueva skin que estáis viendo por pantalla. Sería básicamente el personaje que hemos visto antes, pero vestido de ninja. Ahora chicos, no os preocupéis que os lo voy a comentar, simplemente recordaros que a principios de marzo termina nuestro sorteo de mil pavos que estamos haciendo. Si queréis participar, lo único que tendríais que hacer sería suscribirse al canal si todavía no lo estáis, el segundo requisito, ir abajo de este vídeo y dar me gusta y el tercer requisito, comentarme nueva skin exclusiva por los comentarios. El precio del dispositivo que va a traer esta skin consigo mismo, pues básicamente son mil dólares, es el nuevo Samsung Galaxy S10. No os preocupéis que un poquito más adelante en el vídeo voy a comentaros un método que también funcionó con la skin de Galaxy para conseguirla gratis. Esta skin la podremos conseguir a partir del día 8 de marzo, por lo tanto quedan dos semanitas para poderla conseguir. La skin Galaxy salió a Fortnite igual que esta skin, a modo de colaboración de Samsung con Fortnite. Lo único que para conseguir esa skin, pues tenías que comprar otros dispositivos, pero se podía conseguir de una forma gratuita. El método de la skin Galaxy para conseguirla de manera gratuita, pues era simplemente ir a una tienda de dispositivos y jugar con un dispositivo nuevo. Ese dispositivo nuevo con el que podías conseguir la skin gratis, era necesario que todavía no hubiera jugado nadie con ese dispositivo a Fortnite. Porque el requisito fundamental para conseguir la skin era que únicamente se podía conseguir una skin por dispositivo. Entonces, si ese dispositivo con el que lo hubieras hecho, este truco ya estuviera utilizado por otra persona y ya hubiera conseguido la skin otra persona, pues a ti no te hubiera funcionado. Entonces, para conseguir esta skin de Iconic, como guarda cierta relación con la skin de Galaxy, simplemente nos debería de bastar con ir a una tienda a probar el Fortnite en el Samsung Galaxy S10, jugar un par de partiditas y ya nos tendrían que dar esta skin de Iconic pasado un lapso de 24 horas. Recordad chicos que podéis utilizar mi código de apoya a creador en la tienda, el cual es BySixYT, que os está apareciendo por pantalla. Yo sinceramente chicos, os agradezco muchísimo a todos los que me estáis apoyando en la tienda con este código. Así que chicos, este ha sido el vídeo de hoy, no os preocupéis que os mantendré actualizado sobre cualquier novedad, sobre cómo conseguir esta skin en Fortnite. Y nada chicos, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.